Venga boy, te lo pido, no rale Ya no quiero más te arraxar, ya no quiero más te arraxar Esse teo jeito vai só matar, o filholinho é, o filholinho é Ya no quiero más te arraxar, esse teo jeito vai só matar, o filholinho é, o filholinho é É de tarraxo, é de rebola, é bola porra, esse bar que ele mede, sobe sem demora Olha o tempo, olha a hora, tô no beat, vá-me embora, queres um shot, dois shot Tá maluca né, tá subi, tira peruca né, me ocuparam, duvidar, me chuparam Ya no quiero más te arraxar, ya no quiero más te arraxar, esse teo jeito vai só matar, o filholinho é, o filholinho é, o filholinho é Ya no quiero más tarrachar Ya no quiero más tarrachar No quiero más tarrachar No quiero más tarrachar No quiero más tarrachar Ya te dije que es hermosa Ya no quiero tarrachar Yo estoy grosso Quiero te llevar No quesito Estás a complicar Fala con Luhani Para ti tarrachar Mamá, mamá No quiero más tarrachar 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 Yo no beat Yo honey Yo venga boy Yo venga Yo venga Yo venga